En el marco del Festival Cultural del Paseo de la Sexta 2021 y en conmemoración a los 200 años de independencia, se llevó a cabo el estreno de dos obras únicas en su tipo del maestro Joaquín Orellana. Las obras Guatemalada Guarimbiante e Inframundo, Descenso y Ascensión contaron con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal, Camerata Vocal Zona 21, Colectivo Orellana, Coro Victoria y Marimba Remajes. Para disfrutar de este Festival Cultural, puede ingresar a la página oficial en Facebook Municipalidad de Guatemala. Las acciones para mejorar los espacios para transitar continúan. El alcalde de la Ciudad de Guatemala supervisó el avance del proyecto de mejora vial del carril auxiliar en el kilómetro 4.5 de la Ruta al Atlántico en la Zona 17. Este carril mejorará el desplazamiento de más de 86.000 vecinos que circulan hacia las Zonas 18, 24 y 25. Esta semana concluyó la elaboración de murales en la 18 avenida entre 15 y 18 calle en la Colonia Cipresales, Zona 6. La nueva Ruta del Arte forma parte de los propósitos del alcalde de la Ciudad de Guatemala, de transformar espacios públicos a través de la creatividad, el arte y la participación ciudadana. La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala abre la convocatoria para el programa Gestores Ambientales Juveniles 2021. Este programa busca que los jóvenes tengan el conocimiento para incorporarse al mercado laboral de empresas dedicadas al medio ambiente. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 26 de septiembre. Para más información puede ingresar a la página de Facebook Educación Ambiental Munihuate. Le recordamos que la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, a cargo de la esposa del alcalde Dominic de Quiñones, brinda asesorías a los vecinos en nutrición a través del programa Más Vida y así promover la recuperación integral de las familias. Si desea conocer más sobre estas recomendaciones nutricionales en tiempos de COVID, pueden ingresar a la página www.munihuate.com o en la página oficial en Facebook, Secretaría de Asuntos Sociales Municipalidad de Guatemala. Porque juntos, logramos más.